Aunque no estés a mi lado, yo que sigo enamorado, nunca voy a olvidar, volveré a conquistarte. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Ochas con Platanito. Continuamos con Ingrid, Nonan y Sugar. Y ya están aquí las guapas, Cris y Apreciado y Janet Snyder. ¡Siempre es un putazo! Gracias, siempre es un putazo tenerla. ¡Qué emoción, mi nieve! Gracias por venir. Esa es tu invitación. Y hasta siento así chinitos que me van a estar bonitos. Y gracias por acompañarnos. Y bueno, es momento de jugar Ruidame Pistas. Pues como pueden ver, ya le colocamos aquí la malla a Nolan y a Sugar. Y Platanito ya está en su posición. Lo que tienen que hacer, en la pantalla van a ir apareciendo diferentes cosas que ustedes tienen que interpretar por medio de sonidos y de gestos para que Platanito lo adivine. El equipo que adivine más cosas, pues va a ser el vencedor. ¿Listos? ¡Ready! Ahí están prevenidos ya Nolan y Sugar. Y ahí está la primer imagen que tienen que interpretar. ¿Qué sonido hace? ¡Una vaca! ¿Más o menos? ¡Un toro! ¡Sí, señor! ¡Es un toro! ¡Damos la vuelta! ¿Qué es Platanito? ¡Buena pista! ¡Fotógrafo! ¡Una cámara! ¡Sí, una cámara! ¡De fotos instantáneas! ¡Muy bien! ¡Dos aciertos! ¡Ahí está la siguiente imagen para Nolan! ¡Un borrego! ¡Está fácil! ¡Sí, una oveja! ¡Una oveja! ¡Correcto! ¡Tres aciertos! ¿Te gusta mucho Platanito? ¡Unos hue... ¡No! ¡Tres aciertos! ¡Su látigo! ¡Látigo! ¡Látigo! ¡Se la regaló Ingrid! ¡Látigo! ¡Gracias, Ingrid! ¡Gracias! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Si les ganan! ¡Discúlpame, Ingrid! ¡Venga, Sugar! ¡Una ambulancia! ¡Correcto! ¡Correctísimo! ¡Sin tociertos! ¡Ahí está la siguiente! ¡Tiempo, señores! ¡Se acabó! ¡No sigas más, Nolan! ¡No importa! ¡Solamente conseguía cinco asientos Platanito! Y mientras le quitamos la malla, vamos a ver qué caras tan chistosas hicieron Sugar y Nolan. Bueno, ya tenemos ahí a Crisia y a Ingrid listas. Janet ya está en su posición y corre tiempo ahora con la primera imagen. ¡Venga! ¿Qué es? No. ¿Damos la vuelta? ¡Es aire! ¡Aire! ¡Vuelta, vuelta, muchachas! Yo en mi casa compré uno de esos para... ¡Abanico! ¡Más o menos como se dice así! ¡Ventilador! ¡Bueno, eso es un ventilador! ¡Primero acierto! ¡Damos la vuelta! ¡Vamos a la siguiente imagen para Ingrid! ¡Víbora! ¡Sí, sí, exactamente! ¡Una víbora! ¡Dos asientos! ¿Qué es eso? ¡Toda de pelota! ¡No! ¡Pelota! ¡Campana! ¡Ah, sí, es una campana! ¡Muy bien! ¡Tres asientos, Ingrid! ¡Paletas! ¡Ah! ¡Sí! ¡Una paleta de hielo! ¡Muy bien! ¡Cuatro asientos se están acercando peligrosamente al equipo de Platanito! ¡La chilindrina! ¡La chilindrina! ¡Sí! ¡La chilindrina! ¡Estamos empatados con cinco! ¡Y damos la vuelta! ¡Venga, Ingrid! ¡Si ganan esta, van a ser los triunfadores! ¡En Juan de Bucán! ¡Más o menos! ¡Lavarse los dientes! ¡Sí! ¡Lavarse los dientes! ¡Y con esta verdad, con lavarse los dientes, las ganadoras son... ¡Cricia, Janet e Ingrid! ¡Uy! ¡Se los llevaron de calle! ¡Amigos, esto fue Ruedad de Pistas! ¡Muchísimas gracias a Ingrid! ¡Nolan Schuger! ¡Gracias! ¡Cricia, gracias Janet por estar aquí! ¡Y sigan con nosotros que regresamos con Cintia Paricio y Eduardo Garzón aquí en Noches con Platanito! ¡Adiós!